Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. La Palabra de Dios dice en Apocalipsis 14.13 Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Uno de mis mentores que ya está con el Señor fue el reverendo y doctor Roberto Amparo Rivera. Tuve el privilegio de hacerle una entrevista preguntando cuál había sido su experiencia como predicador. Sentarse al lado de Roberto, aunque fuera a tomar una taza de café, era una experiencia maravillosa. Y siempre había mucho que aprender. Fue mentor de muchas personas, hombres y mujeres de fe, que siguen predicando. Y a través de nuestros ministerios, las obras de Roberto siguen. Vamos a tener el privilegio de escuchar esta entrevista después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro, depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos, y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de ministerios hispanos del Seminario Teológico Gordon-Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de ministerios hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos arroba gordonconwell.com ministerioshispanos arroba gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Estamos aquí con el doctor y reverendo Roberto Amparo Rivera, quien es ministro de la Iglesia de Dios. Roberto, ¿qué nos puedes decir acerca de tu experiencia como predicador y como maestro? Como predicador y como maestro, mi experiencia es una experiencia de temor y temblor y de gran responsabilidad. Cuando yo ocupo el púlpito, siento un privilegio extraordinario y a la vez una responsabilidad extraordinaria, porque tengo la tarea de hacer la palabra viva y efectiva en las vidas de mis oyentes. Y mi oración es que el Señor me ayude a transmitir la voluntad de Él y no la voluntad mía. Las palabras del apóstol Pablo, que le dice a los corintios en la primera epístola de los corintios, en el capítulo 2, cuando yo vi a ustedes, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. Eso es lo que yo siento con respecto a la responsabilidad y el privilegio de ser maestro y de ser predicador de la palabra y del Evangelio de Jesucristo. Roberto, ¿cómo tú definirías la predicación? La predicación yo la definiría como el proceso mediante el cual un ser humano encarna la palabra y la voluntad divina y se la hace conocible, o sea, la hace digna de conocer, la capacita, la simplifica, la pone en términos humanos, cosa de que las personas puedan entender que lo que tú estás diciendo es la voluntad de Dios para sus vidas. Así que es un proceso combinado en el cual está involucrado el Espíritu Santo, que es quien encarna la palabra, el predicador, que es el vehículo, es el vientre espiritual, se podría decir, representando, estoy usando la metáfora del vientre de María, en el cual la palabra de Dios se hace carne y entonces está el oyente que es el receptor de esa palabra y que necesita esa comunicación, esa percepción espiritual entre espíritu, predicador y oyente, y la palabra entonces se hace carne, se hace realidad y le transmite al oyente la voluntad de Dios para su vida. Roberto, tú has predicado en muchos lugares, en muchos países y en más de un idioma. Con toda esa experiencia que tú traes al púlpito, ¿qué tú crees que es lo más importante que una persona debe tener presente a la hora de plantear la palabra ante una congregación? La primera cosa que yo tengo que tener presente es mi relación con el autor de la palabra, porque, por ejemplo, para yo entender la literatura, tengo que entender un poco del contexto, del idioma, de la forma, del sentir de la persona que escribió ese libro, esa novela, ese cuento, ese poema, y que haya una comunicación entre mí, que soy el lector, y el escritor. Formamos un diálogo. Y yo creo que lo primero que hay que tener presente es ese diálogo entre el predicador y el autor de la palabra, que es Jesucristo. Y también tiene que estar pendiente, tiene que haber otro diálogo entre el predicador y el que oye la palabra, porque cada quien escucha la palabra desde su contexto, desde quien uno es. Uno tiene unos filtros, utilizando metafóricamente la palabra filtro, uno tiene unos filtros perceptivos que hacen que uno interprete la palabra de cierta manera. Por ejemplo, yo estoy predicando en Argentina y estoy hablando de la justicia y de la injusticia, y estoy contándole una experiencia de injusticia, y digo, esa injusticia me dio mucho enojo, o me dio mucho coraje, o sea, la palabra coraje, me dio mucho coraje. Entonces, mi audiencia no entiende cómo la injusticia, la maldad, me dio coraje a mí, porque en mi contexto puertorriqueño, coraje quiere decir enojo, pero en el contexto argentino en que estoy predicando, coraje quiere decir valor. Entonces, el que me invitó le dice a la congregación, él quiere decir que le dio bronca, porque es la palabra que ellos entienden que me dio enojo. Yo necesito tener esa comunicación con mi audiencia, y no siempre tengo a alguien al lado que le diga a la audiencia lo que yo quiero decir, pero yo puedo tener una percepción de entender si me estoy transmitiendo lo que quiero transmitir, si mi audiencia me está oyendo, y yo tengo que estar entonado a esa audiencia, a las respuestas que le dan a mi palabra. Si es posible, necesito conocer algo del contexto de esa audiencia. Por ejemplo, cuando yo voy a predicar a una iglesia que nunca he ido, me gusta llegar temprano, porque me gusta estar cuando la gente llega, oír de qué hablan, socializar, y una cosa que es difícil de expresar en palabras, pero usted como predicador y como profesor de homilética probablemente sabe de lo que estoy hablando, probablemente no, seguramente sabe de lo que estoy hablando, y es que esa comunicación no verbal que usted sabe si está transmitiendo, o sea, esa relación entre predicador y audiencia no se puede perder, tiene usted que estar atento a saber, a percibir si hay esa comunicación, si la audiencia le está respondiendo, porque la audiencia le responde a uno, le responde positivo o le responde negativamente, pero hay que estar atento. Así que en mi opinión, cuando estoy en diferentes contextos, esas dos cosas son imprescindibles, una, la relación entre el predicador con el autor de la palabra, y la relación del predicador con sus oyentes, con su contexto. Yo oro mucho pidiéndole al Señor, ayúdame a entender las necesidades de esta audiencia, ayúdame a entender sus preocupaciones, ayúdame a entender qué necesitan, y como es algo del espíritu, el espíritu le comunica a uno, le da entendimiento, y muchas veces el predicador tiene que cambiar su mensaje para poder atender a las necesidades inmediatas de la audiencia a la que está predicando. Una última pregunta. ¿Qué consejo brevemente le puedes dar a las personas que escuchen esta entrevista para mejorar su calidad en el púlpito? El primer consejo que yo les daría es que no empiecen con los comentarios bíblicos, que empiecen con el texto. Muchos predicadores empiezan a preparar su sermón leyendo lo que otras personas han dicho de la palabra, y entonces su predicación es menos efectiva, es menos contextualizada, porque lo que están predicando es lo que otras personas han escuchado en el texto. Mi primer consejo es que empiecen con el texto. Si es posible, estudien una Biblia que no tenga comentarios, porque uno siempre tiene la tendencia de leer el comentario, y el comentario que escribió ese comentarista influye mucho en la manera de uno interpretar el texto. Mi primer consejo es empiecen con el texto. Léanlo, releanlo, léanlo con el entendimiento, léanlo con el corazón, léanlo como que lo leen por primera vez. No pongan lo que ya ustedes saben del texto en esa lectura. Léanlo con una mente nueva, y se van a sorprender, pastor, se van a sorprender de las cosas nuevas, de los tesoros que van a encontrar en los textos, cuando se enfrentan a ellos de esa manera. Un segundo consejo es que se suban al púlpito con un sentido profundo de responsabilidad profética. O sea, que sientan que la palabra que van a dar es una palabra que mucha gente en la congregación la van a oír como si fuera palabra de Dios. Y eso le da a uno una gran responsabilidad. Yo no vengo a dar un discurso académico, yo vengo a exponer palabra de Dios. Y quizás un tercero es que prediquen en oración todo el tiempo. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, úsame. Así que yo creo que si hacen esas tres cosas, son las que se me ocurren así, sin pensar mucho. Número uno, que se enfrenten al texto como si lo leyeran por primera vez y que pueden consultar el griego y pueden consultar el diccionario, pueden consultar el comentario para enriquecer lo que encontraron en el texto, pero no como excusa de la disciplina que requiere enfrentarse al texto escueto, al texto como aparece en la escritura, para empezar y no empezar con lo que otras personas encontraron en el texto. Segundo, que tengan una buena relación con su audiencia, estén pendientes de las respuestas y su audiencia les va a transmitir si están entendiendo, si están siguiéndolo, si están captando. Y tercero, que su predicación sea en oración y en comunicación con el Espíritu Santo para que les guíe a toda verdad. Damos gracias al reverendo Rivera por habernos recibido en su hogar aquí en Puerto Rico. Esperamos que Dios les siga bendiciendo y que esta entrevista sea de bendición para usted. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, les ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrarás centenares de documentos en texto, audio y video relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 videos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el Siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a Amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.